F. 28 de junio de 2018, 5 y 39 Túnez, con los goles marcados por Ben Yusef y Wabitarchi, remontó la ventaja inicial de Panamá, para cerrar la participación en Rusia 2018, con una victoria de la que privó al conjunto canalero. F. 29 de junio de 2018, 5 y 39 de junio de 2018, con los goles marcados por Ben Yusef y Wabitarchi, remontó la victoria de Panamá, para cerrar 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 la victoria de Panamá.